Muy buenas gente y feliz navidad a todos y a todas, ya sabéis que esta semana son un poco ajetreadas ya que viene la familia, vienen los amigos, hay cenas familiares, hay fiestas como Nochebuena y Nochevieja y por eso no estoy subiendo al ritmo que debería, pero bueno, lo vamos a ir retomando y esta vez viene, como todos los años, bueno, creo que llevo dos años haciéndolo vienen las peores películas del año también en este vídeo voy a incluir decepciones, o sea, películas que no son malas pero por lo menos a un gran público o a mí me han decepcionado, no necesariamente tienen que ser malas lo repetiré cada vez que diga de una de estas películas, las diré al principio luego ya vendrán las que para mí son las peores del año y dicho esto, si queréis saber cuáles son, ¡veninos hombre, veninos! Lo primero de todo, aunque ya lo sepáis muchas de las personas que me estéis viendo es que esto es una opinión personal, si a mí me ha decepcionado una película o no me ha gustado una película, no tiene que no gustar de a ti o no tiene que haberte decepcionado a ti, ¿vale? Tú puedes comentar en la caja de comentarios, valga la redundancia cuáles son tus peores películas del año y cuáles son tus decepciones del año, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Las decepciones son películas que sabes que no son malas que son entretenidas, pero que te esperabas más de ellas y las malas son que fuiste al cine y dijiste, pero que he visto o madre mía, qué desastre de película cosas así, ¿no? Os lo digo para explicaroslo bien, os lo digo para que no me ataquéis en plan pues a mí me gustó esta película, no sé qué haces diciendo esto ¿vale? A ti te gustó, a ti no te decepcionó pero a mí sí, es una opinión personal ponedme en los comentarios y estaré encantado de leeros a todos y a todas y dicho esto, vamos a comenzar con las decepciones en esta sección no hay un orden, no voy a hacer un top a diferencia de las peores películas del año que ahí empezaré sin ordenarlas y luego haré un top 5 de las peores películas del año, ¿vale? creo que he elegido 10, así que 5 estarán pues por debajo en plan, serán malas, pero no muy malas luego del top 5 va a ser las que dije por favor, sacarme del cine ya porque no estoy soportando esto y bueno, vamos a por la sección de las decepciones ya sabéis, no hay orden y aquí tenemos a Feliz Día de tu Muerte 2, ¿vale? una película que es entretenida, es divertida es no ingeniosa porque tocan los viajes en el tiempo y eso ya lo hemos visto en más películas a mucha gente le gustó y yo lo respeto porque no es una mala película pero después de ver la primera, que me sorprendió es una película que está bastante bien junta dos cosas, ¿no? junta lo que es el Día de la Marmota un día que se repite una y otra vez con un asesino en serie un tipo de slasher, ¿no? el género se llama slasher una persona que te persigue una y otra vez y te mata en esta película, claro te despiertas te mata te despiertas te mata y claro, no sabes quién es y tienes que descubrir quién es para romper la maldición pues la primera a mí me gustó bastante muy entretenida con toques de comedia muy buenos y no sé una película que es muy disfrutable esta segunda también es disfrutable también tiene comedia pero lo que le falta es el terror el terror que había en la primera no era mucho no era una barbaridad pero lo había y había momentos de tensión aquí no los hay aquí hay mucha más comedia pero mucha más y no sé si es una película tipo slasher yo creo que tiene que tener un apartado de terror la película tiene que tener alguna escena de terror no digo toda pero por lo menos tres o cuatro escenas de terror ingeniosas debería haber tenido y no la tuvo ¿vale? y no la tuvo a mí me decepcionó si a ti no perfecto y bueno la siguiente tenemos El Rey León ¿vale? por favor no me masacreis El Rey León una película de animación de este año bueno ya teníamos la película de animación de hace unos añitos que a mí me encantaba con Mufasa con Timor con Pumba con Rafiki con Simba etc ¿no? pues aquí teníamos lo mismo pero con efectos visuales en plan realistas y bueno yo no me esperaba que fuera mejor que la original porque eso sería absurdo la original es una obra maestra para mí es una obra maestra de la animación y bueno puedes copiarla puedes hacernos ver cómo se ven los efectos visuales llevándolo a la vida real y la verdad es que yo disfruté visualmente de ella perfecto y disfruté de algunas canciones disfruté de algunos momentos me emocioné en algún momento que otro cuando pasa lo de Mufasa pero a lo largo de la película cuando va pasando los minutos porque dura media hora más que la original dices uy esto me parece que lo están estirando lo están estirando bastante han puesto escenas nuevas que dices tú mmm no me gusta mucho las canciones como que a mí por ejemplo me causaron un poco de grima porque veo a leones en vez de gesticulando en vez de ser un poco humanos como en la película de animación porque tú cuando ves una película de animación los objetos o los animales o lo que nos esté mostrando en ese momento esa película pues lo humanizan para que tú sientas empatía tú cantes con ellos porque parecen niños pequeños cantando por ejemplo en la del rey león cuando está cantando Simba pues parece un niño pequeño cantando y tú cantas con él pero aquí es un león que mueve la boca y claro tú sientes que es raro es raro porque ves a un león moviendo la boca como si fuera un humano y dices tú no, no me pega no me pega ponérmela de animación y es eso lo que me pasó muy bonito muy espectacular las escenas están bien rodadas es un corte y pega constante de la original y vale perfecto pero no se siente como la original no se siente en ningún momento pusieron canciones nuevas que no gustaron alargaron canciones que no gustaron pusieron momentos nuevos que a la mayoría no gustaron y también tengo que decir que comparándolo con Aladdín yo me quedo con Aladdín y bueno dicho esto vamos a continuar vamos a darle un poco de ritmo a esto porque es que se me paró con las decepciones no sé qué voy a hacer con las peores películas de 2019 vamos con Dumbo vale Dumbo me parece una de las películas de animación más crueles que se han hecho junto a Pinocho crueles en el estilo vale porque tiene un estilo así oscuro tiene escenas muy macabras la escena de los afroamericanos montando el circo mientras que llueve eso es muy tétrico no me lo podéis negar pues aquí tenemos a Tim Burton vale para hacer la película y yo joder Tim Burton este hombre va a hacer una película que nos que nos va a estremecer pues en vez de eso en vez de hacernos un un Eduardo Manos Tijeras no porque Eduardo Manos Tijeras tiene escenas muy bonitas y también muy macabras pues aquí tenemos una película que no es un corta pega vale porque ha quitado cosas no ha puesto otras para no traumatizar a los niños ya nos traumatizamos nosotros de pequeños cuando vimos Dumbo pues no traumatizamos a los de ahora porque claro no hay que enseñar cosas tan tétricas pues tenemos un Dumbo mucho más light tenemos un Dumbo mucho más mono no tenemos ni al ratón que sale en la película de animación hay escenas que no han puesto el final a mi por lo menos no me gustó los actores niños los niños actores que diga porque lo desordenó los niños actores no saben actuar sobre todo la niña por favor la niña si la veis si volvéis a ver la película o por lo menos cortes de la película fijaros en la niña no tiene expresión en la cara está así todo el rato oh Dumbo tenemos que ir para allá quiero ser científica así no tiene expresión en la cara parece que está hecha por CGI da terror esa niña da terror y bueno por lo demás es una película que puede entretener puede gustar a los niños pequeños y también a personas más adultas claro que sí la animación digo la animación los efectos visuales están bien me gustaron pero no no tiene ni punto de comparación de Dumbo de Dumbo de animación de la original porque ahora mismo no me acuerdo del año en que se creó pero la original es mucho más dura mucho más tétrica es una película que que desvela lo que realmente en aquella época era un circo con animales ¿sabéis? y aquí lo ponen más light para que los niños pequeños no se traumaticen y dicho esto que me estoy enruyendo por favor es que se va a hacer larguísima este vídeo pero bueno si se hace largo más entretenido es y la última de mis decepciones parece que me van a acuchillar por favor no me acuchilléis por esto es Zombieland 2 ¿vale? Zombieland 2 mata y remata creo que se llamó en España una película graciosa entretenida con zombies con actores que más o menos me gustan ¿no? es que hay algunos que no pero bueno me gustan bastante y es una película súper entretenida ¿vale? yo la recomiendo pero yo cuando salí del cine dije la primera estuvo mucho mejor o me lo parece a mí es malo comparar pero claro si la película es la siguiente a la que la comparo pues tiene sentido ¿no? si la comparo con la primera tiene sentido pues la primera me ha parecido mucho más ingeniosa mucho más divertida algo mucho más fresco en el ámbito de los zombies y esta la segunda la vi mucho más cliché menos divertida menos ingeniosa reciclan lo que ya vimos en la en la primera película en la primera vimos que había un asesino del mes o un mata zombies del mes y aquí lo alargan a mata zombies del año y no es ingenioso porque ya nos mostraste lo de mata zombies del mes en la película anterior y en esta me pones del año te has roto la cabeza después de 10 años ¿no? porque esta película es 10 años después de la primera a mi personalmente no me pareció ingeniosa divertida entretenida si la ves con los amigos te vas a reír te vas lo vas a disfrutar pero si la analizas si piensas en la primera o haces un maratón de primera y segunda te vas a dar cuenta que la segunda es mucho menos divertida menos ingeniosa y que a mi por lo menos me parece que el final es muy parecido pero muy parecido y creo que después de 10 años han podido pensar en algo más ¿no? en un yo que sé en algo más ingenioso en escenas más espectaculares y se querían tirar más a lo espectacular pero bueno después de esta ya no tengo más decepciones ahora vamos a las peores películas del año espero que no se esté haciendo a largo el vídeo vamos a las peores películas del año las que salí del cine diciendo ¿pero por qué he gastado dinero en esto? ¿por qué? ¿quién me manda a mí? ¿otra vez? ¿quién me manda a mí? ¿a gastar mi dinero en esto? luego en otras como hay a veces que veo las críticas y esquivo esquivo ir al cine a verlas las veo en Blu-ray ¿para qué? para traerlas aquí para traerlas en este vídeo y me sacrifico por vosotros y por vosotras así que por favor darle un like solo por sacrificarme y bueno si quieres seguirme es gratis está ahí el botoncito y la campanita que no sé para qué es así que si quieres darle pues dale pero con que te suscribas estoy más que contento y bueno dicho esto vamos a las peores películas de 2019 bueno como he dicho antes no voy a empezar con un top luego haré el top 5 ¿vale? son 10 las que tengo en esta sección 5 pueden estar desperdigadas entre la 6 y la 10 pero el top 5 no se puede tocar el top 5 para mí es de lo peor del año pero vamos con esas que os estoy comentando con por ejemplo el sátano de Má el sátano de Má va de una mujer que invita a unos chavales a tener fiestas en su casa ¿no? porque no tienen lugar para hacer fiestas pues esta señora aparece y les invita a su casa a su sótano para dar esas fiestas al principio todo bien todo guay aunque el principio ya es tétrico con la primera escena de la señora y la fiesta que hacen en ese sótano la película tiene un un ambiente muy raro porque tú estás ahí y dices algo raro pasa yo no voy a venir más aquí porque me huele a chamojina pero bueno estos adolescentes vuelven porque son adolescentes y quieren beber y quieren pasárselo bien y tal esta señora al invitarlos tiene un plan un plan que es a vengarse de sus padres ¿por qué? porque cuando era pequeña esa mujer pues sufrió creo que una humillación creo que si me acuerdo porque es que no es que entre que era mala y la vi hace tiempo no me acuerdo muy bien pero creo que sufre una humillación y con ese pretexto ya tiene que vengarse de unos niños ¿vale? unos niños unos adolescentes que no le hicieron nada pero sus padres sí ¿vale? la película lo que tiene de bueno es la protagonista la protagonista lo da todo pero el concepto el terror las escenas de terror la historia es como que ya la has visto eso lo primero ya sabes cómo va a terminar el final no es nada innovador las escenas de acción no tienen nada nuevo la revelación de la película no es que sea algo interesante te quedas igual así te quedas ah vale por eso hace todo esto y claro no es interesante no hace que sea interesante la película lo mejor que tiene la protagonista Octavia Spencer y bueno esta actriz lo hace bien hace su papel pero no infunde miedo porque es un personaje bastante bajito con poca movilidad y cualquiera de los personajes que hay en ese sótano cualquiera de los adolescentes si es un poco listo un poco observador pues se daría cuenta de lo que está pasando y le daría un palazo o un puñetazo y la dejaría inconsciente y llamaría a la policía me parece una película muy simple con pocas escenas de terror y las que hay son las típicas escenas de terror rodada de una forma muy normalita no hay nada espectacular no hay nada que digas oh este plano me encanta no es muy normalita una película de terror que si la ves te va a dejar con una mala sensación de he perdido bastante mi tiempo aunque la actriz Octavia Spencer lo haga bien es una película que intenta que seamos estúpidos y bueno por lo que os he comentado porque no es original porque no tiene escenas de terror buenas o originales y solo tiene de bueno la protagonista solo tiene bueno la protagonista no solo tiene de bueno la actriz Octavia Spencer para mi es una de las peores películas de 2019 la siguiente película de esta sección es Rambo 5 vale para mi es una decepción y también una mala película decepción porque vi el trailer y dije Dios tiene muy buena pinta tiene así un estilo bastante oscuro parece que iba a ser un poco más seria de lo que fue luego cuando vi la película y vi la primera escena y dije hostia pues pinta bien la primera escena está muy bien es espectacular vemos a Rambo ahí en su caballo con su sombrero ayudando a la gente y dije hostia tiene muy buena pinta pero luego ya después de esa escena que dura 10 minutos 5 minutos la siguiente hora es malísima bueno en general la película es mala está mal escrita está mal hecha tiene unas escenas que parecen gags parece que están hechos con dos duros quitando los últimos 20 minutos que es lo que salva a la película de ser la peor película del año porque es espectacular los últimos 20 minutos es lo que queríamos todos cuando fuimos a ver Rambo pero que pasa que no no ponen más escenas de esas durante la película a lo mejor hay una rotura de clavícula aparte de eso no hay nada más no hay nada más hay escenas bastante estúpidas para salir la trama hay una escena donde la chica le dice tengo que ir a ver a mi padre porque bueno la chica es que no lo sabéis Rambo está retirado está en un campo hay una señora ahí y hay una chica que parece que es su nieta pero no es su nieta y bueno la cuidan como si fuera familia suya Rambo cuida de estas dos personas como si fueran familia suya y bueno hay una escena donde la chica quiere ir a ver a su padre Rambo no le deja pero al final la chica va porque le sale de los ovarios y bueno cuando está por la carretera una carretera recta vemos un plano donde la chica está así mirando así 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 con el volante así si haces esto en la carretera si sabes conducir si haces esto en la carretera a 90 km por hora que irá el coche va a ir va a hacer así va a hacer así vale si vas en una carretera recta el volante recto recto a lo mejor lo mueves un poquito por si la carretera se curva un poco pero así vale pero así no así no esta chica no sabía conducir esta chica no ha cogido un coche en su vida y se nota en esa escena que hay un croma detrás se nota muchísimo parece que está hecha con dos duros esta película y creo que ha costado 60 millones creo que ha recogido bastante porque la gente ha ignorado eso ha ignorado la primera hora y le ha encantado los últimos 20 minutos a mí también me gustaron pero los últimos 20 minutos no justifican la patata de guión que nos han presentado en esta película y también la patata de escenas que nos han presentado hay una escena también donde Rambo va allí a rescatar a la chica porque le pasa algo y no le matan los malos porque patata vale cuando ocurre algo y no sabes qué por qué es patata pues no le matan porque no quieren vale creo que le rajan la cara pero no le matan porque ya está y luego aparece un personaje que es paz vega hola soy paz vega vengo a ayudarte ¿por qué? porque soy un personaje para seguir la trama vale muchas gracias pues ayuda a este Rambo porque lo he mal herido incluso se iba a morir ahí pero si no aparece este personaje el Rambo se muere y qué pasa que hay que seguir la película y cómo lo seguimos con un deus es máquina que es paz vega y lo recoge y lo salva vale ese personaje que es paz vega no aparece más no aparece más en toda la película aparece solo ahí y no aparece más y bueno continuamos con Rambo vengándose y matando a uno de los malos malísimos pero no vemos su muerte no vemos en ningún momento su muerte solo vemos la cabeza rodando y no hay nada peor que ver una película de acción sin ver la muerte de una persona y además se mete en la casa de ese malvado como si fuera un ratón como si fuera un gato no haciendo nada de ruido una persona que no es que sea muy alta pero es un armario empotrado y encima con unas botas que chirrían esas botas chirrían en cualquier parte pero no no hace ningún ruido y los guardas mueren uno a uno y no lo vemos casi bueno mueren uno a uno y me acabo de acordar me acabo de acordar como mueren siempre la misma escena en vez de hacer unas escenas super chulas de algo ingenioso de como van matando uno a uno a los a los seguratas de esa casa en vez de eso la escena siempre es la misma la escena es Rambo saliendo de detrás de un muro con su cuchillo con su cuchillo gigante y haciendo así como cinco veces la siguiente escena esto de aquí detrás así todo el rato cinco escenas cortadas iguales si tú ves acorralado que es la primera de Rambo ves una historia bien hecha ves a unos personajes bien desarrollados ves un final muy muy bueno que incluso rodaron dos finales uno lo dejaron aparcado porque vieron mucho potencial en Rambo luego a lo mejor las demás son un poco más flojas pero esta última no es por donde coger la historia ¿vale? la gente me dirá no sabes disfrutar de las películas de Rambo no sabes disfrutar de la acción real de los 80 de los 70 pero es que yo fui a ver Rambo para ver sangre para ver lo lo no típico que veo en las películas de acción de ahora en vez de eso me presentan una historia bastante simple bastante burda con personajes que no interesan a nadie como persona que le gusta el cine cualquier tipo de cine esperaba un guión a la altura de la quinta de Rambo a la que supuestamente es la última ¿vale? supuestamente digo supuestamente ¿vale? lo dejo por ahí caer y bueno después de esto después de renegarme aquí vamos a por la siguiente ya sabéis que no hago un top estas películas para mí han sido las peores pero de momento no estoy haciendo un top luego haré el top 5 y la siguiente es Terminator 6 o Terminator 3 esta película no me esperaba nada de ella todos los trailers que vi no me gustaron y bueno acerté acerté pero dije vamos a ver a ver si nos vamos a sorprender encima las críticas las primeras dijeron que era buena dijeron que era la mejor después de las últimas para mí la cuarta la cuarta es mucho mejor que esta que la 6 mucho mejor aunque tenga sus problemas me parece que arriesga más me parece más ingeniosa me parece que los personajes están mejor escritos me da igual que sean hombres o mujeres ¿vale? porque Sarah Connor a mí me encanta en esta película en la sexta pero me parece que la la actriz latinoamericana que no me acuerdo de su nombre ahora mismo perdonad por no acordarme de su nombre me parece que ni pincha ni corta es un personaje que si no si no está en la película daría igual se cargan en el canon en los primeros minutos de la primera y la segunda de Terminator y eso me dolió bastante es como diciendo ¿qué? se me quedó una cara madre mía luego continuamos ¿vale? continuamos con escenas de acción que son entretenidas son bastante entretenidas pero no tienen nada nuevo no nos muestran nada nuevo en serio hay una escena calcada la que vimos en Terminator 2 con un camión vemos una escena en un avión que es calcada la que vimos en la momia y bueno ¿cómo se llama? no me acuerdo del nombre una que hizo The Rock hace poco que iba de un cocodrilo gigante un mono gigante y algo más gigante un lobo un lobo gigante y es igual y encima la escena de esa película de los animales gigantes me pareció mucho mejor que en esta se vio mucho más claro que en esta la película el guión ¿vale? la historia de la película ya lo hemos visto es la misma historia de la primera e incluso si tú ves a la que supuestamente va a rebelarse va a crear la rebelión para luchar contra las máquinas ves a esa chica latinoamericana bajita que no tiene cuerpo ¿no? de ser líder tampoco tiene voz para ser líder dices tú ¿esta me va a dar órdenes? ¿esta persona? porque si fuera lo mismo pero en chico diría lo mismo ¿vale? si tú ves a un chico en clenque bajito y que no tiene ni media ni media voz dices tú ¿pero esta persona me va a dar a mí lecciones? ¿de qué? ¿de qué me va a dar lecciones esta persona? si me hubieras puesto a Sarah Kono si me hubieras puesto a la chica rubia que ahora mismo tampoco me acuerdo de su nombre a la que es medio robot medio mujer me lo hubiera creído me lo hubiera creído mucho más pero me pones a esta chica que en una escena poco ingeniosa que tampoco te desvela nada la verdad con una escena ya me está diciendo que esta va a ser la líder porque sí porque sí porque la están escuchando muchas personas pero no sabemos qué ha hecho porque es más lista o qué pasa en las otras películas vemos una evolución de John Connor y vemos por qué iba a ser el líder de la resistencia veíamos eso pero aquí ¿qué me estás dando? no veo ninguna evolución no veo nada y es que me parece una película muy simple las escenas de acción simples la escena final de acción por favor por favor es Terminator dame una escena de acción espectacular no me tires a algún tío por el hueco de una escalera y ya está no me des una solución burda para matarlo que podías haberlo dicho antes por favor esa solución podías haberla dicho antes el malo tenemos a un tío que me gustó está bastante bien tiene escenas de acción que no están mal hace su papel tampoco pido mucho hace su papel pero tiene una habilidad que es como crear otro robot ¿no? como dividirse y en vez de hacer una escena de acción brutal con eso una escena de terror brutal con eso en plan me está siguiendo por ahí me está siguiendo por ahí por donde nos escondemos algo parecido tampoco voy a ser aquí el que arregle la película pero una escena espectacular con esa habilidad no me hace nada ¿vale? no me hace nada con eso solo vemos a ese doble a ese robot doble conduciendo conduciendo cosas conduciendo un helicóptero conduciendo un coche conduciendo un camión pero no usa eso de otra forma podría haberse dividido y luchar dos contra los cuatro que hay al final ¿vale? luego tenemos el Terminator Terminator a Schwarzenegger ¿vale? tenemos a Schwarzenegger Schwarzenegger ¿qué me han hecho con él? ¡ay! me encanta la figura de Sarah Connor me encanta la figura de la otra chica que es medio robot y medio humana pero no me hagas que sea una persona que pone cortinas a Terminator a Schwarzenegger por favor no me lo pongas así no ¿por qué? ¿por qué? no sé ¿qué está pasando? ¿por qué me lo conviertes como si fuera yo qué sé una película Disney? no me hagas eso no me hagas eso con ese personaje si has respetado a Sarah Connor respétame a Terminator y nada dicho esto vamos con la siguiente la siguiente película también esquivé de ir a verla al cine porque creo que había mejores películas en cartelera en ese momento y la crítica como que no la quería mucho y es Men in Black Internacional ¿vale? Men in Black 4 donde ya no sale Will Smith ni Tommy Lee Jones a mí la trilogía principal la trilogía original me encantó me gustó muchísimo a ver la 2 es mucho más floja pero la 1 me parece una película muy ingeniosa una película refrescante en el género de ciencia ficción la tercera me gustó bastante aunque el malo no pero ese final mejora muchísimo la película ¿vale? incluso mejora mucho la trilogía por eso me gustó tanto la tercera y aquí tenemos a Chris Hemingway es que su nombre es bastante difícil de pronunciar a Thor ¿vale? tenemos a Thor y a Tessa Thompson ¿vale? Chris Hemingway lo siento por la pronunciación y bueno esta película es otra vez Men in Black tenemos Men in Black con otros dos protagonistas tenemos a la que hace Will Smith que es Tessa es Tessa Thompson que es una chica que de pequeña vio a los hombres de negro y al verlos se motivó tanto que quería meterse en ese negocio quería meterse en los hombres de negro y no paró hasta meterse en ellos ¿vale? y bueno vemos una escena donde vemos a Tessa Thompson convenciendo a la jefa del departamento de Men in Black de Estados Unidos y digo yo joder ¿por qué le está convenciendo a una persona que sé que no sabe ni quién es ni nada de eso imagínate que es un espía imagínate que es alguien que quiere hacer mal en este departamento pues la jefa no se lo ha pensado dos veces y se mete ahí me parece una película bastante simple bastante típica los malos son los gemelos estos los twins que son bailarines son bailarines profesionales pero no por el ruido que hay son bailarines profesionales y la verdad es que no hablan porque no saben actuar solo ponen cara de malo y persiguen a los buenos y la verdad es que es bastante ridículo a veces luego tenemos un girito que ves venir ves venir claramente lo ves venir es que se ve venir a leguas y luego por último la escena del final no me parece nada emocionante nada emotiva nada de nada porque nadie se sacrifica todo sale bien y tenemos personajillos monos vale porque los extraterrestres tienen que ser monos tenemos personajillos monos por todas partes para que saquen funcos y todo eso no es lo mismo que cuando vimos la primera de Men in Black que aparecían bichos aparecían extraterrestres asquerosos no asquerosos que daban un poco de asquito a lo mejor alguno podría ser mono como el pulpo que sale en la primera película que un extraterrestre pare y pare un pulpo super simpático pero luego le escupe la cara a Will Smith y queda como asqueroso pero es eso que aunque sea mono tienen sus partes asquerosas para las personas de la tierra vale cosas que para nosotros no son normales pues aquí tenemos extraterrestres que se comportan como humanos y digo yo ¿por qué? ¿por qué no me pones extraterrestres que se comportan como extraterrestres? vale cosas raras cosas ingeniosas pues aquí no tenemos nada de ingenio los protagonistas están mucho peor que en Thor Ragnarok aquí como que no tienen química aquí como que no tienen química en Thor Ragnarok si tenían química pero aquí a mí no me me gustaron nada y eso que si tienen la intención de hacer más película yo creo que no la localización está muy bien y ya está y bueno hay una escena que me crispa y ya termino aquí que es Tessa Thompson cuando la cogen porque sí en el Men in Black tiene que ir a Londres y claro tiene que coger un transporte que es un metro en las primeras películas teníamos al típico maestro que enseña al joven vale teníamos a Tommy Lee Jones enseñando a Will Smith y en esas escenas vemos como Will Smith no sabe hacer nada ni la hago con un canuto en la organización de Men in Black todo le parece extraño no sabe que es nada y K y Tommy Lee Jones le enseña todo lo que debe saber de esa organización algo normal y típico pues aquí Tessa Thompson va sola a Londres va sola se coge el metro futurista y va sola para allá sabiendo todo como si fuera yo que sé como si fuera la típica persona que ha nacido en Men in Black y sabe todo lo que tiene que saber en la organización de Men in Black y me puso nervioso me puso muy nervioso porque entra en un metro y ese metro se transforma en un metro futurista y pienso yo si yo estoy sentado imaginaros yo que no sé que ese metro se va a transformar me siento en un asiento de esos imagínate que desaparece y me come y me destroza las piernas o me mata porque claro yo no sé que se va a transformar incluso el personaje de Tessa Thompson se sorprende en plan hostia se está transformando ¿qué hago? se está transformando claro no lo sabes porque nunca ha estado ahí debería haber tenido un sensei un maestro una maestra que le enseñara las cosas pero no tenemos nada de eso el personaje de Tessa Thompson va como Pedro por su casa por allí y ya está y conoce todo hace bromas hace chascarrillos incluso se mete en una misión así de peligrosa porque sí no sé es que es absurda la película por todas partes y encima las escenas de acción son simples y nada espectaculares así que nada dicho esto vamos a la siguiente película que ya entramos en el top 5 de las peores de las peores por favor ay mi madre las peores películas del año jejeje prepararos ya estamos en el top 5 para eso me he puesto la sudadera me he puesto un poco más serio y tengo que deciros y repetiros porque si no la gente aquí se cree que estoy diciendo todo en serio y algunas cosas lo estoy diciendo en clave de humor vale también estoy desahogándome con vosotros vale estoy diciendo todo lo que pienso de estas películas que son bastante malas y aquí en este top 5 están las peores en la 5 tenemos Hellboy ay mi madre ay mi madre el legado que dejó Guillermo del Toro era era bastante alto pero se se podía mejorar o incluso igualar no tampoco es que fueran aquí la maravilla eran películas muy entretenidas bien hechas con efectos visuales que no estaban mal con efectos prácticos que a mi me encantan ver monstruos que que parece que están ahí me encanta y bueno en esta película tenemos una aventura que se separa por varias partes porque en la aventura dentro de esa aventura hay otra aventura que es la de la espada del rey Arturo y luego las dos aventuras se juntan bueno un pitoste un pitoste madre mía unos personajes que no están nada nada bien explicados no hay una evolución en los personajes no hay un desarrollo vale tampoco tenemos grandes escenas de acción bueno recuerdo una donde Hellboy está encima de un dragón que está genial pero por lo demás por lo demás es un desastre tenemos la escena de los de los ogros que tampoco está mal pero es que es un pitoste de película es un pitoste cortan por allí cortan por allá la mala tampoco es que sea aquí algo espectacular tenemos al cerdo ese que es el alivio cómico que a quien le gustara perfecto pero es que yo no lo soportaba y era un CGI que se podían haber ahorrado podían haber hecho un monstruo hecho por efectos prácticos y no sé aquí los efectos visuales están a casco porro están por todas partes con lo que costó la película podían haber hecho un peliculón de Hellboy e hicieron una película bastante floja aquí sueltan tacos cada dos por tres hay sangre cada dos por tres pero no por eso es más divertida ¿sabéis? si me hubieran puesto una aventura mejor una aventura pues más visual para conocer lo que es la figura de Hellboy y también la figura de las demás personas porque Hellboy va conociendo a sus amigos pues como quien va a una fiesta y conoce a la gente ¿no? ¡Anda! ¿qué pasa? se me ha caído la copa aquí al lado tuya lo siento no sé qué no pasa nada te pido otra vale nos pedimos otra oh somos amigos hablamos un rato luego por otra parte voy al servicio oh me he encontrado con otro amigo te vienes que he encontrado otra persona que no conozco de nada y nos tomamos algo juntos pues lo mismo pasa aquí Hellboy va de de fiesta bueno de aventura a un sitio y le atacan los gigantes estos le atacan los gigantes estos y digo yo vale eso está siendo entretenido y encima me han hecho un giro de guión a mitad de película o a los 45 minutos de película que me he quedado hostia no tiene mala pinta pero luego aparece una de la nada pero luego vemos que es una medium que le salen monstruos de la boca bastante asqueroso ese efecto es asqueroso es que no es ni impresionante es asqueroso directamente le salen las tripas y aparece un muerto una persona que está muerta pues se se manifiesta en las tripas de esa medium y tú te quedas como diciendo que asco y bueno luego de conocer esa medium a los 5 segundos más tarde aparece el otro amigo que es un guepardo y ni hablar de la escena de donde sale Hellboy por favor parecían nazis futuristas comparado con la otra escena que hizo Guillermo del Toro cuando trajeron a Hellboy al mundo real y no sé es una película muy vasta demasiado vasta y por eso la dejo aquí en la posición 5 en esta posición tenemos una película que esquivé de ir al cine la vi cuando salió en formato digital en blu-ray y bueno yo cuando vi el trailer ya sabía que pasaba a la media hora y diréis ¿cómo sabes eso? pues el trailer si no tenéis que ser muy perspicantes si lo veis hay un personaje que aparece al principio del trailer a los 30 segundos luego hay un entierro y luego ese personaje no aparece ¿vale? y bueno esta película es X-Men Fenix Oscura una película que en verdad el trailer no parecía que fuera muy buena yo no esperaba nada de ella por eso no me parece decepción es mala simplemente y es una película que mucha gente dirá es divertida tiene escenas de acción tal tiene gente con poderes sí claro pero si me la comparas con la 1 con la 2 incluso con la 3 X-Men Orígenes X-Men Futuro Pasado por favor X-Men ¿cómo se llama esta? X-Men Apocalipsis es mucho peor que esas mucho peor que la 3 X-Men 3 ya era mala pues esta está por debajo de esa por debajo hay unas actuaciones hay unas actuaciones la actuación del padre de Jane por favor se llama Jane la pelirroja la que hace de Juego de Tronos creo que sí por favor ese hombre no sé si habrá más papeles en su vida pero joder que malo que malo luego las escenas de acción que pobres si es que me me sacas en X-Men Futuro Pasado escenas de acción brutales escenas de acción de Mercurio por favor es impresionante ya sea la de Futuro Pasado como la de Apocalipsis son geniales me gustó más la de Futuro Pasado pero la de Apocalipsis tampoco está nada mal aquí Mercurio no aparece no aparece se lo cargan se lo cargan solo dice dos frases dos frases en la película dos sí sí yo también ayudé yo también ayudé creo que le lesionan creo que le hacen así se va con una roca y le lesionan y desaparece en la película ya no aparece más hasta el final claro en plan hostia si está vivo yo creo que había muerto como no sé nada de él hay escenas en la película que pueden ser salvadas no digo que todo sea malo ¿vale? porque si no estaría en la primera posición pero yo considero que con todo lo que tenían anteriormente con todo el ingenio que tienen los cómics de los X-Men estos personajes que ya están desarrollados las miles de historias como he dicho antes las miles de historias que tiene X-Men para hacer me ponéis esta que es simple pero simple 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 vemos como de una estrella absorbe el poder Jane luego vienen unos extraterrestres y quieren ese poder se lo quitan pelean con los humanos los X-Men protegen a los humanos es que ya hemos visto esto X-Men origen esa era algo original porque veíamos el inicio luego X-Men futuro pasado me parece la más ingeniosa y creo que la mejor de X-Men junto con la 2 porque por lo menos hay un villano pero tenemos viajes en el tiempo tenemos a Logan es muy completa esa película luego X-Men Apocalipsis es más de lo mismo hay un malo y hay que derrotar al malo tal me parece también un poco simple pero hay escenas de acción brutales aquí es que no no la escena encima oscura para que no se noten los efectos visuales la tenemos en un tren en un tren la anterior estábamos en Egipto tirándonos pirámides como como para el final de una saga para el final de unos personajes me pones un final en un en un tren en un tren donde no se pueden explotar todos sus poderes es que decirme una escena brutal de de la película decirme una escena brutal donde Jane le empieza a estrujar el casco a Magneto pues bueno te la compro vale pero por lo demás una escena brutal de acción no la tenemos luego el final es Jane diciendo quieres mi poder tómalo espera que me recuerda esto que me recuerda esto así Dragon Ball Dragon Ball por favor han escogido la idea de Dragon Ball si habéis visto una película donde sale el hermano de Freezer que es Cooler hay una película que creo que se llama el Super Saiyan más poderoso o algo así que capturan a los dos a Goku y a Vegeta y este Cooler les absorbe la energía porque son Super Saiyan la energía de Super Saiyan es casi limitada ¿no? pues ¿qué hacen? dice Goku ¿quieres nuestro poder? tómalo y dándole tanta energía explota explota y no puede controlar tanta energía y muere Cooler spoiler de esa película sé que no la vais a ver y los que sois fans de Dragon Ball ya la habréis visto ya me parece ridícula la forma en la que matan al malo me parece ridícula si me lo comparas con mira no voy a poner X-Men 1 o 2 no voy a poner X-Men Apocalipsis si me lo comparas con X-Men Apocalipsis por favor esa escena si es brutal esa escena si es para cerrar una película pero toma mi poder a ver si puedes controlarlo y explota es ridículo es fácil es cansino porque ya lo hemos visto en más películas películas series en muchos sitios en muchos sitios y por eso por eso y por todo lo que he dicho antes me parece que se gana el puesto número 4 sé que hacer una película de comedia y o de terror es muy difícil es muy difícil que le guste a la gente por la parte de la comedia porque es subjetiva lo que a ti te puede hacer gracia a mi no y la de terror pues porque el género está bastante quemado y tienen que innovar constantemente o darte escenas muy buenas de terror o que te abrume una película que te abrume de terror es que es bastante difícil y lo reconozco pero los Japón los Japón es que es horrible ¿vale? solo os doy un dato ¿vale? en Film Affinity tiene un 2.7 y dije anda un 2.7 tengo que verla porque yo la había esquivado no la iba a ver ni en Blu-ray pero para este top tenía que verla a ver si es tan mala como dicen y madre mía no he podido bueno he podido acabarla he podido acabarla claramente pero estaba sufriendo estaba sufriendo por todas partes va de una familia ¿no? de una familia que está tan ricamente en en Sevilla creo que es en Sevilla y de repente vienen unos japoneses y les dicen que son los nuevos reyes de Japón porque antiguamente hace 400 años una sevillana se acostó con el rey de Japón tuvieron un hijo y que se lo trajo ella para España y ahora ese hijo tiene el apellido Japón ¿no? de los Japón por eso se llama la película Los Japón esta película tiene malos personajes ¿vale? Rovira hace de Rovira siempre León hace de León creo que es María León si no me equivoco sí María León hace de María León como en series con el culo al aire por ejemplo los demás personajes no hace falta que los diga porque es que son el típico suegro el típico hijo tonto la típica hija caprichosa y así todo el rato pues imaginaros yendo a Japón porque encima se van a Japón hay escenas rodadas en Japón y esta película ha costado dinero pero ha costado dinero en los sitios que han ido porque para pensar el guión ¿para qué se van a complicar? somos sevillanos y no conocemos nada de Japón somos tontos no sabemos qué es el sushi o vamos a hacer un chiste con banzai jaja es gracioso porque dicen banzai luego también tenemos el típico cliché ¿no? de la sevillana María León enseñando sevillanas a las japonesas ole, ole, ole jaja que graciosa ole y así todo el rato así toda la película lo más interesante es cuando el padre de María León creo que es el padre de María León o es que no sé el suegro bueno el suegro se pierde por allí y está en una timba en una timba de de póker muy marronera mucho tú si se ha vivido en plan no digo una vida cruel vale si tú has visto tele si te has visto películas series una persona mayor una persona como ese suegro y estás en una timba y todos tienen pinta de yakuzas no ya no digo yakuzas pero tienen pinta de gente mala de gente marronera tú te pones a jugar y a vacilarles a vacilarles en sevillano sé que esto en los años 50-60 con pajares y exceso muy gracioso seguramente esta película triunfaría en esa época pero por favor que ya tenemos un mínimo que ya tenemos un mínimo por ejemplo este año han estrenado la de lo dejo cuando quiera una película que se basa mucho en breaking bad porque crean una droga que luego quieren venderla tal pero en plan gracioso y bueno hay momentos graciosos hay momentos tiernos hay unos personajes que gustan unos personajes que a lo mejor no son tan cliché pero se esfuerzan para ser queridos menos uno que por dios no me acuerdo en el nombre un actor de los tres que no me gustó nada porque me pareció estúpido pero por ejemplo Ernesto Sevilla y el protagonista lo hacen genial lo hacen muy bien tiene momentos tiernos tiene momentos graciosos hay personajes secundarios graciosos pero aquí el mayordomo japonés que va detrás de ellos todo el rato me parece me parece un cliché eso lo primero y me parece insoportable insoportable es una película como he dicho antes absurda y encima si vas a las escenas post créditos te quieren dar a entender que van a hacer los japondos que van a hacer los japondos con que dinero porque no ha ido ni cristo a verla pondré en la tele española que es número uno sí, número uno porque ha ido la familia de los que salen en la película porque yo no me explico en serio es una de las peores películas que he visto en mi vida no me he reído ni una vez y cada chiste era como una daga en mi espalda ¿vale? Rovira por favor en ocho apellidos vascos está bastante bien está gracioso hay momentos graciosos hay personajes graciosos hay una evolución hay una trama pero aquí son sevillanos en Japón hay una escena donde intentan coger sushi con los palillos ¿qué te crees que hacen? el retrasado hacen el tonto porque es una película con chistes de 1970 yo creo que es para la gente que le gustan las películas de pajares y exceso os lo aseguro si os gustan esas películas miraros esta que seguramente digáis hostia que buena como me estoy riendo pero es malísima podéis verlo en cualquier lugar es muy mala y si tú me vienes y me dices es buena pues no sé mírate el guateque mírate el guateque la vida de Brian mírate tropic thunder mírate agárralo como puedas mírate yo que sé es que te he dicho ya unas cuantas para que para que veas que es ingenioso y que es cliché y que es casposo porque es una película muy casposa y lo siento por los actores vale lo siento por los actores porque María León es una gran actriz y Rovira tiene películas bastante buenas Dani Rovira no voy a decir ya Super López porque esa la esquive ya es que yo no podía yo esa ya la borra de mi mente pero los Japón es la guinda la guinda y ya está no voy a enrollarme más porque creo que llevo aquí 8 minutos con los Japón y nada en el tercer puesto Los Japón no la veáis por favor no la veáis voy a seguir en el número 2 que aquí aquí no tenemos una peli graciosa de comedia digo porque graciosa es sin esperarlo es graciosa tampoco es una película de terror porque en esta en esta lista no hay una película ninguna película de terror porque este año no han hecho muchas y las que han hecho son aceptables pero tenemos en el segundo puesto Serenity ay mi madre Serenity yo cuando vi que el creo que el guionista y el director era el de Peaky Blinders estaba Nathem McConaghey y Anna Hathaway dije esto va a ser una buena película esto muy difícil tiene que ser para que no salga una buena película pues veo las primeras críticas todas negativas un desastre el giro que hay en mitad no tiene sentido ninguno el final no tiene sentido ninguno la actuación de Nathem McConaghey es exagerada estilo Nicolas Cage y dije esto tengo que verlo esto tengo que verlo porque hasta decían que se iba a convertir en una película de culto de lo mala que era y la vi y al principio digo no tiene mala pinta está bien no hace un mal papel pero en un momento dado hay un giro que no te ve venir este giro no te lo ve venir porque no tiene sentido ninguno y bueno no sé si decirlo porque a lo mejor no la vais a ver no seguramente no la veis pues el giro es que está en un videojuego un videojuego creado por su hijo su hijo que se mete en este mundo para poder ver a su padre que al final de la película vemos que está muerto o sea este niño es un prodigio ha creado un videojuego donde sale su padre y estamos dentro del videojuego y el videojuego es pescar un atún si lo pesca ha ganado el juego porque se libera ¿se libera de qué? de el padre postizo ¿no? el padrastro de este niño que tiene ahora después de la muerte de su padre y que trata mal a su madre ¿vale? el juego está creado para eso ¿vale? para tener la confianza de ir a matar a su padre postizo a ir a matar a su padrastro porque está haciendo daño a su madre pero lo curioso de la película ¿vale? esto ya lo curioso de la película es que crea escenas de sexo de su padre que está muerto con su madre y con una abuela que está en el pueblo es que es que parece una absurdez pero es que si lo ves te quedas igual que como estoy yo alucinando alucinando es una película que no te crees que la haya escrito el director de Peaky Blinders el director bueno el director el guionista de Peaky Blinders también el guionista de Tabu es extraña rara y que si alguna vez alguien la ve se me han echado unas risas de verdad porque es que a mitad de película te dicen que es un videojuego y tú te quedas ¿qué? si acaba de bueno y luego el final el revelador el final revelador cuando te lo dicen no no caes ¿vale? pero ya empiezas a pensar después en plan ah es un videojuego no está mal el giro pero vale el ha creado para hacer esto bueno no está mal pero ha creado escenas donde su padre se acosta con una abuela y se acuesta con su madre y mata una persona allí y en realidad el juego va de capturar un pez y él es un asesino el niño es un asesino porque ha matado una persona es que he visto ¿vale? al final de los créditos dices ¿qué he visto? ¿por qué? ¿por qué dos horas de mi vida las he desperdiciado? sí bueno a lo mejor no son dos horas una hora y 45 pero las he desperdiciado sí muy mala muy mala una película que con lo que tenía tenía mucho potencial pero absurda muy absurda muy mala y la pongo en el número 2 porque tiene tantos elementos para triunfar ya sea actores guionista director fotografía dinero para hacer una buena película que que te quedas alucinando cuando ves que es un bodrio cuando ves que es tan absurda y cuando ves que es un desastre de película por eso está en el número 2 y bueno en el puesto número 1 tenemos ya a Los Ángeles de Charlie una película que ya tenéis la crítica en el canal hace una semana no me voy a repetir una película donde las escenas de acción son pobres escenas de acción que para haber costado 65 millones son muy simples unos personajes que no están nada desarrollados no están bien desarrollados una trama la trama la trama ya vista en mil y una películas de acción tenemos unos personajes que si te gusta uno suerte tienes una Bosley que es más protagonista de Los Ángeles de Charlie que las propias Ángeles de Charlie que a fan de protagonismo tiene la directora de esta película la Banks no me acuerdo el nombre Elizabeth Banks creo que es esta directora guionista actriz productora porque es las cuatro cosas es productora directora guionista y actriz actriz se nota porque sale en toda la película en toda y es una película de Los Ángeles de Charlie vale pero bueno si sale no pasa nada si aporta algo no pasa nada pero es que no aporta nada nada luego ya el tratamiento del hombre en esta película ya para mear a otra parte vale esto ya es inaudito todos los hombres son malos todos son malos o son estúpidos y ya lo dije en mi crítica y no me quiero repetir son malos y estúpidos es una película que aparte de eso vale es simple tiene escenas cómicas que no funcionan luego escenas de acción que no funcionan escenas pobres para costar 65 millones una trama que te deja desinflado una trama facilona que puedes hacer tú yo cualquiera en serio es que es lo más obvio del mundo incluso me gustan más las películas de los 2000 donde estaba Cameron Díaz a la cabeza y también Bosley era Bill Murray que tenía sus escenas graciosas pero no salía durante toda la película como pasa aquí con Elizabeth Banks que quiere todo el rato chupar cámara y nada dicho esto espero que os haya gustado mi top espero que no se haya hecho largo vale lo editaré de tal forma para que sea lo más a menos posible vale lo más a menos posible suscribiros si os ha gustado ponedme en los comentarios cuál es vuestro top cuáles son vuestras decepciones también darle a me gusta y hasta la próxima gente adiós